Tiene una buena cámara, un saldo especial para la familia Espin, aquí con el señor que está acabadito, pero desayunar. Tanta pochola. Estamos con Kevin. Usa mi vida ya para todo Timisa, ya para la gente de Timisa. La gente de Timisa, hombre, de verdad, al barrio Timisa, ¿no? La gente aquí con mi amigo, Pato Lucas, como aquí al lado. Mira, aquí está la Betacán. Esta sí es una Betacán.